Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Tu Salud International Networking Group, donde estaremos hablando sobre los factores de transferencia. Así que, si usted conoce a alguna persona que esté padeciendo ya sea diabetes, lupus, cáncer, atritis reumatoide, me invito realmente a que nos acompañe porque le estaremos proporcionando información sumamente interesante con respecto a estos temas. Y bien, es momento de presentar a mi invitado del día de hoy, al señor Alejandro Mora. Bienvenido, representante de Tu Salud, ¿cómo está? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en las cámaras y a ustedes que nos permiten hablar. El día de hoy estaremos hablando efectivamente de los factores de transferencia. Los factores de transferencia realmente están haciendo una de las, creo que uno de los descubrimientos más importantes médicamente hablando. Y tú comentabas al principio sobre enfermedades como la artritis, como la diabetes. Quiero contarte que la diabetes, ahorita hay estudios que dicen que de cada 10 personas, 4 personas padecen de diabetes. Y uno de los problemas mayores es que estas personas, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera están enterados de que tienen diabetes. Los problemas en la economía en este país también nos están perjudicando con situaciones que afectan, ese estrés afecta a la salud de las personas. Así que este programa es muy importante porque no estamos hablando de algo ajeno, sino estamos hablando de algo que muchas familias están pasando. Exacto, bien dicho Alejandro, concuerdo contigo en todo lo que acabas de mencionar. Pero bueno, mucha gente se estará preguntando específicamente qué son los factores de transferencia. ¿Nos lo pudieras definir? Sí, efectivamente, el factor de transferencia es una molécula extraída del calostro. Y el calostro es la primera leche que la madre le proporciona a su bebé cuando acaba de nacer. En este calostro vienen todas las vitaminas, todo lo que el bebé necesita para poderle dar y proporcionar la fortaleza al bebé una vez que ya no está dentro de su vientre. Entonces, pudiéramos hablar que se trata entonces de un agente de tipo natural, ¿no? Si procede del calostro, que es algo de parte del cuerpo de la madre. Efectivamente, cuando un bebé nace, el doctor siempre recomienda que es muy importante esa primera leche como amarillita. Ese es efectivamente el calostro. Cuando el bebé se encuentra dentro del vientre de la madre, el bebé se encuentra protegido por el sistema inmunológico y por todos los beneficios de la madre. Una vez que el bebé nace, necesita ahora defenderse contra virus, enfermedades y problemas. Por lo tanto, el calostro es quien le provee todo esto. Y dentro del calostro se le llama factor de transferencia, donde viene la transferencia de toda la información inmunológica de la mamá para defenderse contra enfermedades. Qué interesante, Alejandro. Se me viene también a la mente la comparación entre nosotros como seres humanos y en el reino animal, que de igual manera los mamíforos pueden transferir precisamente este factor, ¿no? De igual manera al amamantar a sus crías. Efectivamente, fíjate que en todo lo que es el reino animal, en el mundo salvaje, todas las crías que no tienen la capacidad de tomar esta primera leche, el calostro, son las crías que normalmente fallecen, no alcanzan ni siquiera a sobrevivir en el medio ambiente. Y sí, se llama factor de transferencia, fue descubierto en 1948. Y la razón por la que fue descubierto fue a través de una epidemia, una epidemia que se dio de una enfermedad. Y se dieron cuenta que las mujeres que ordeñaban no obtenían, no tenían este problema de estas enfermedades. Entonces, ahí se empezaron a hacer mucho más estudios y se dieron cuenta que las enfermedades son transmitidas con un destornudo, un saludo en el aire, en el agua, en la comida. Pero se dieron cuenta que en los mamíferos también tenemos la capacidad, no solamente de transmitir enfermedades, también tenemos capacidad de transmitir la inteligencia inmunológica entre un mamífero y el otro. Que eso de manera automática y nata, ¿no? Se nos es transferido, por así decir. Y tal vez mucha gente se esté preguntando en este momento, pues, ¿de qué es necesario defendernos, no nosotros? ¿Contra qué nos tenemos que defender? Efectivamente, vuelvo y te repito, estamos hablando del aire, de la comida, tanto smog ahora en el ambiente, el agua contaminada y tantas situaciones, que ahora el desarrollo de las enfermedades pareciera que estuvieran ganando las batallas. Hablamos de enfermedades como el cáncer, hablamos de enfermedades como la diabetes, que de alguna manera hemos desarrollado tanto, pero también hemos perjudicado de alguna manera nuestro medio ambiente. Perfecto, ¿no? Pues, qué interesante, de verdad, todo lo que nos compartes, Alejandro. Y, pues, la invitación a que la gente siga con nosotros, pues, aprendiendo sobre, pues, este nuevo agente, ¿no? El factor de transferencia, falta muchísima más información, así que lo invitamos a que siga con nosotros. ¡Gracias!